¡Aquí nos tienes! No queremos permisos, marcando siempre nuestro propio destino Somos libres, mujeres rebeldes Las más chulas, ya nada nos detiene Estamos listas, nadie nos va a parar Nuestras voces no se pueden tapar El futuro es ahora, estamos preparadas Pero suerte, si no nos empoderás Elegimos nuestra meta Si el mundo quiere que verás No tendremos miedo a nada El mundo está bolla y nuestra calor Controlamos nuestras vidas No estamos locas Somos empoderadas Mujeres fuertes, emancipadas No estamos solas No estamos solas El futuro es ahora No queremos reglas Ni necesitas separadas Somos las ejemónicas No estamos solas 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 No tenemos solas Tu permiso Toda la vida Bajo estúpidas normas Que es tan alta Seguen las vidas Las malgas Que de civilざures Las metas de mujeres que verás No tenemos miedo a nada Pero sin los primeros Tenemos ahora en nuestras manos Controlamos nuestras vidas No estamos locas Somos empoderadas Lujos fuertes, emancipadas No estamos locas El futuro es ahora No veremos penas Ni en nuestras preparadas No estamos locas ¡Suscríbete al canal!